Sintonice el 100 del sureste, Onda Cero. Sintonice el 100 del sureste, Onda Cero Jesús de la Torre sale todos los días a la calle, con lluvia, con viento, con nieve, con granizo, con sol, con niebla. Sale a la calle preparado, es un gran deportista y va preparado siempre para lo que pueda pasar. Y hace preguntas actuales a los ciudadanos de la zona y escuchamos lo que nos gusta mucho, que son las opiniones de un pueblo. Comeu, con Jesús de la Torre. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Hola Jorge, hoy de viernes un plus de felicidad. Pues sí, me preguntan muchísima gente, pero mucha gente, mucha gente. Jesús de la Torre, de la radio pregunta y el pueblo responde. Es el mismo Jesús de la Torre, enviado y corresponsal de Antena 3. Y digo, tienen parecido el nombre y el apellido. No es el de la tele, Jesús de la Torre. Me lo pregunta mucha gente. Oye, Jesús de la Torre tuyo es el Jesús de la Torre de Antena 3. No. Jesús, oye, ¿con qué pregunta has salido a la calle? A escasos días de las elecciones del 4 de mayo, todos los partidos políticos ya tienen sus cartas echadas, sus supuestas alianzas, las cuales pudimos ver en el último debate. Y he querido preguntar al pueblo acerca de este último debate, quién se postula como ganador y si ya están tensos por tener que ir a las urnas el próximo 4 de mayo. A escuchar entonces las opiniones de un pueblo, ¿vale? Vamos. ¿Quién se postula para ti como ganador tras el debate de las elecciones a la Comunidad de Madrid? Pablo Iglesias. ¿Por qué? Porque es el único coherente de todos los políticos. Gabilondo, por parte del PSOE, ahora tiende la mano Iglesias. ¿Ves una coalición de la izquierda? Por supuesto, así tiene que ser. ¿Por qué antes no estaban tan juntos? Gabilondo, por su parte. Pues porque su estrategia era conseguir votos de alguna gente, de Ciudadanos, del PP, y visto lo visto, pues se ha dado cuenta que la izquierda siempre es la izquierda. El PP y Ayuso lideran las encuestas aquí en la Comunidad de Madrid. ¿Es por eso que la izquierda tiene que juntarse? No. ¿Crees que llegará a la mayoría absoluta Ayuso? No. ¿Quién se postula para ti como ganador tras el debate de las elecciones a la Comunidad de Madrid? Isabel Ayuso. ¿Por qué? Pues porque yo estoy de acuerdo con la gestión que ella ha hecho. Entonces, después del debate, creo que tapó muchas bocas. Se dijeron muchas cosas que estaban fuera de lugar, por parte de algunos que estaban en el debate. Y entonces, me gustó como expuso, me gusta el gobierno que está haciendo, y creo que con la pandemia ha hecho una gestión estupenda. Creo que era la mejor opción que tenemos para votar. ¿Fue Isabel la que más mantuvo la compostura en ese debate y no perdió la firmeza? Bueno, sí. Yo la vi bastante bien. La vi en general bastante bien. Me gustó. Actualmente lideran las encuestas. ¿Crees que alcanzará esa mayoría absoluta necesaria? No. ¿Y cuál es la alternativa que puede llegar a tener? Pues un pacto con vos. Está claro. Ciudadanos desaparece. Entonces, creo que será un pacto con vos. Por parte de la izquierda, Gabilondo anteriormente no tendía la mano a Iglesias y ahora ya se la atiende. ¿Por qué crees que será eso? Pues porque no tiene nada que hacer Gabilondo en estas elecciones. Entonces, está buscando aliados. Está clarísimo. Aparte de que, bueno, pues la opción de Gabilondo ha sido una opción desechada en la Comunidad de Madrid durante varias elecciones. ¿No ha hecho una mejoría el PSOE cambiando un candidato que dé otras alternativas? No. Yo no he visto ningún cambio sobre lo que nos ha estado ofreciendo el PSOE a lo largo del tiempo. Entonces, para mí es una clara vencedora Isabel Ayuso. No va a sacar mayoría absoluta y personalmente no la voy a votar. Aunque estoy muy de acuerdo porque el PP está detrás y no me gusta la gestión del PP. O sea, imagínate lo que te estoy diciendo. ¿La izquierda, si quiere mantener esa posibilidad de llegar a gobernar, tiene que mantener esa coalición? Pues tiene que mantener con Podemos, con más Madrid y el PSOE. Sería la única manera. Porque no creo que Ciudadanos saquen algún diputado. Lo dudo. ¿Quién creéis que se postula como ganador tras el último debate de las elecciones de la Comunidad de Madrid? ¿El último debate? Es que no lo veo. Es que si no ves el debate, pero veo anuncios. Por las encuestas, anuncios, ¿quién creéis que va a ganar? Isabel, aquí en toda la Comunidad de Madrid es ella. Y por todos los pueblos y por todos los lados. Si fuera ya por el resto de España, la cosa cambiaría. Pero como es de aquí, y aquí la Comunidad de Madrid es de derecha. Hay otra, ¿no? ¿Se llama? Monasterio. Vox, la Monasterio. Sí, pero yo para votar a la Monasterio, pues voto a la otra, a la Isabel, que ya sabes cómo es. Y la otra es también muy radical, que a mucha gente eso no le gusta. ¿Quieres que alcanzará la mayoría absoluta a Ayuso para gobernar? Sí, porque... Puede, ¿eh? Sí puede, porque este en Michavila hoy le da ya muchos puntos, porque ese hombre las encuestas las enfocan muy bien. Y entonces ya se está bien. Y si te dicen eso y vas viendo lo que hacen nosotros, que es en el resto de España, pues no lo quieres para la Comunidad. ¿Le pondrán algún tropezón a la Isabel para que no salga? ¿Algún tropezón le ponen? Gabilondo anteriormente no tendía la mano a Iglesias, pero ahora sí. ¿Por qué ha reculado de esta manera? Pues porque sabe que si va él solo no va a sacar nada. Y si se unen los tres, a lo mejor puede que se puedan meter y llegar a gobernar, pero no creo porque la derecha se va a unir mucho y mucha gente que iba a votar a la Monasterio con estas cosas que van haciendo, te das cuenta y dices, pues voy a la otra que es seguro. Yo pienso eso. Yo pienso mucho, pero... Para tener posibilidades, ¿no? La izquierda. Sí, sí, por eso se van a unir para seguir como la China metida en el zapato dando por el saco. Pero que no. ¡Elecciones! ¡Elecciones con L! ¡Elecciones! ¿A quién va a votar? ¿Usted? ¿Y usted? ¿Y usted? No lo diga, no lo diga. O dígalo, si hoy día ya se ha de hecho, hoy día, da igual. Bueno, da igual decirlo o no decirlo, a ver si me entiende. A votar. La radio pregunta y el pueblo responde con Jesús de la Torre Jesús. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Este fin de semana, Jorge, toca ver las noticias para preparar las preguntas acerca de la semana que viene sobre las elecciones, ya que el tema viene calentito y queremos conocer la opinión del pueblo desde primera hora y desde primera mano. Perfecto, gracias y feliz fin de semana. Buen fin de... Adiós. Igualmente, adiós. Ahora, boletín informativo, noticias de la una y después continuamos, ¿eh? Hasta las dos en punto. Este espacio se lo ha ofrecido Indemnización por Accidente, abogados especialistas en accidentes de tráfico y accidentes laborales, reclama tu indemnización. www.indemnizacionporaccidente.com, 91 737 1110, 91 737 1110. Onda 0, el 100 del sureste.